Y la astrología védica básicamente tiene su origen en India, pero es una ciencia milenaria que tiene más de 5.000 años de antigüedad, utiliza la astronomía y la matemática. Para que te hagas una idea, yo soy licenciada en Economía de Profesión. Y descubrí la astrología porque, dije, esto es una herramienta increíble, porque es científica, es con los datos de la persona del momento de su nacimiento, podemos ver las energías que lo atraviesan en ese momento que nace, pero también en el futuro, en las tendencias, con qué viene a aprender, cuál es su misión, cuál es el trabajo, si está enfocado en eso, si no. Hay algo muy interesante, ¿te acuerdas? La frase de la astrología védica es el GPS de la vida. Nos permite tener como un camino claro hacia dónde ir. Y las opciones que tenemos, porque a veces nos damos cuenta que es momento de esperar, pero decimos, no, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo, tenemos que pelearnos con alguien para seguir adelante. Tal vez no es el momento. Tal vez podemos esperar un día, dos, una semana. O tal vez tenemos que este año esperar y tomarlo con calma y no frustrarnos. Tal vez decir, aprovechá, porque ahora viene el momento de que aproveches esta energía y trabajes el doble, porque te va a rendir el cuádruple. Eso es lo que tiene de bueno y de útil, pero es muy precisa. Esto no quiere decir que se haga futurología con esto, ¿no? Porque cuando uno tiene la convicción de que es artífice de su propia vida y que esto tiene que ver con las decisiones que toma, la idea que puede hacerse mucha gente es, bueno, quizás yo con esto tengo la aposta de lo que tengo que hacer y me hallan en el camino. No tiene que ver con eso. Son indicios si uno después decide... Es muy interesante lo que decís, porque la astrología védica, a diferencia de otros sistemas astrológicos, tiene muy en cuenta el libre albedrío. Lo que marca principalmente son tendencias. Todos podemos darnos cuenta e intuir las tendencias del momento, que tienen que ver con toda una capa de karmas, palabra que se utiliza mucho, que son tendencias de acción y reacción que tienen que ver con la sociedad, con la cultura, con la familia, toda una serie de elementos que por ahí no manejamos. Y la astrología védica tiene un dicho que, yo también, tuve una formación profesional, digamos, éramos como medio escépticos a poder adivinar el futuro. Bueno, cuando nos dimos cuenta, cuando empezamos a ir a un taller, a estudiar, a hacer un cosito, esto ya hace varios años, que hace una década, dijimos, esto es asombroso. ¿Por qué? Porque muestra las tendencias y dice, como es arriba, es abajo. Gracias. 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 Gracias.